Ciudadanos que circulaban por las calles 10 de Agosto y Bolívar, donde se encuentra ubicado el edificio de los herederos de Chicho Centanaro, alertaron a la policía que desde dos departamentos superiores salía humo y candela. Nada, nada, todo tranquilo ya en mi punto. ¿Está en orden? Todo está en orden ya, todas las personas están tranquilas ya, sin riesgo de peligro, nada, todo tranquilo. Policía Loaiza, Víctor. ¿Esto es una construcción mixta? Claro, es construcción de madera y cemento. Por eso es lo que se eligió el incendio. ¿Ustedes fueron en el lado por quién? No, nosotros estamos aquí patrullando el sector y las personas nos dijeron que había un, supuestamente salía humo del edificio y llegamos aquí. El trabajo de los miembros del Cuerpo de Bomberos fue intenso para evitar que el juego se propague a otras áreas del edificio. Este, un chico que es enfermito, en el cuarto de él fue el incendio. Ah, sí. Sí, de ahí no le había más razón. ¿Cómo se dieron cuenta que había candela arriba? Por el humo. Ah, allá. Sí, solamente mis dos hijas viven arriba. ¿Imediatamente llamaron al Cuerpo de Bomberos ustedes o llegó...? Llegó a la policía enseguida. Ah, la policía. Y ellos llamaron al Cuerpo de Bomberos. ¿Y el enfermito dónde está? Se lo llevaron al hospital. ¿Por qué hay una persona con oxígeno ahí en la ambulancia? Sí, esa chica vive arriba en la terraza. Al sitio llegó el esposo de una de las hijas de Chicho Centanaro, el ingeniero Vargas, quien fue claro y terminante, manifestando, entre otras cosas, que el edificio no prestaba las mínimas seguridades para vivir. Así es, ahí hay un medidor que le reparte luz a toditos los cuartos, a todos. Usted dese cuenta que podrá subir y darse cuenta que hay cables cruzados porque todo el mundo quiere coger energía, ¿no? Pero sin embargo, aquí a la central no le pueden poner un medidor, no se lo ponen, no sé, vaya pregunta, se lo han pedido el medidor este de ese para pagar con tarjeta, con tarjeta, el otro medidor, no lo ponen, no lo ponen, no sé. ¿No presta las condiciones para que habite? Nadie, usted suba, suba y mire, no puede habitar nadie ahí, ya incluso no se les cobra alquiler ya desde meses, meses, queremos que desalojen y no desalojan, no se van, ¿cómo podemos votar? Pero sí puede venir una institución y decir, ¿sabe qué? Esta casa es inhabitable, por favor, clasúrenla. ¿Qué han dicho los herederos? Ya no les cobran, ¿cómo podemos votar? Ir con un palo a votar a la gente, no podemos, pues. Se les dice, por favor, desalojan, no desalojan, pues ¿cómo podemos? Pero sí puede venir la autoridad y decir, ¿sabe qué? Mire, hemos tenido que llegar a esto, ¿no? A llegar que se comience a incendiar porque, mire cómo está el humo, mire, sale humo. ¿El sistema eléctrico no presta la garantía para las personas que pueden...? Es que ya no, ya no está adecuado el sistema eléctrico, este era un hotel que tenía todo, todos los inquilinos se han llevado los baños, se han llevado los focos, se han llevado los cables, se han robado todo. Pero ahora, como quieren luz, van poniendo así, como telaraña. Y eso es lo que pasa, así es lo que sucedió. ¿Cuál es la persona responsable de que, como dueños, obrederos...? Son siete dueños. ¿No se va a poner de acuerdo? ¿Cómo se va a poner de acuerdo? Si el uno quiere invertir, está invirtiendo para el otro. Ya se está en venta esto, por eso se necesita que se desaloje todo porque ya está en venta. ¿A la actualidad quién está encargado de este edificio? La señora Pierina Centenaro. El jefe operativo del Cuerpo de Bomberos también dialogó sobre el percance. Un 1070 en 10 de agosto entre Bolívar y Pedro Carbo. Hemos acudido a las unidades, como ustedes ven, la unidad móvil 1, móvil 4, dos ambulancias, dos camionetas y personal que está laborando. ¿Cuál es la novedad? ¿Por qué se produjo el flasco? Ya, desconocemos el sitio donde se ha producido el flagelo, desconozco todavía. Tiene que venir un inspector para que él verifique cuál es la situación. ¿Usted ha escuchado a un cercano de la familia Centenaro, propietaria del edificio, decir que tiene falencias de carácter con el tipo eléctrico? El edificio no es factible que viva gente ahí. Así lo dijo él personalmente. ¿Usted va a tomar en cuenta esa situación? Tenemos que tomar en cuenta esa situación, porque imagínese usted, si él es el esposo de la concejal, entonces tenemos que tener en cuenta la situación en la forma que lo está diciendo. Que la genería eléctrica es un tallarín en la parte de arriba y que una persona es la que les provee a todos ellos. Lo dijo él de palabra. No son mis palabras, son las palabras de él. Vicente Peso, Telemilagro.